bienvenidos a esta meditación en donde vas a poder conectar con tu poder interior con todo eso que ya manifestaste pero te cuesta hacerlo consciente y es importante poder frenar poder tomarnos una pausa para poder hacerlo consciente y quiero que lo hagamos juntos quiero que puedas relajarte tomar una posición cómoda empezar a tomar conciencia de la respiración mediante inhalaciones y exhalaciones profundas cada vez más conectado te sentís a la fuente que todo lo crea a la fuente que todo lo ve a la fuente universal de la creación al universo vas a relajar tu cuerpo cada parte de tus pies y vas ascendiendo por tus piernas relajando cada parte prestando la atención a aquellas partes que sentís un poco más tensas tal vez y relajo y en cada inhalación estoy más relajado más consciente sigo subiendo por cada parte de mi cuerpo por mi espalda los brazos la cabeza relajo todo relajo el entrecejo dejo la boca entreabierta y relajada la mandíbula y ahora quiero preguntarte qué sería de vos si pudieras aceptar todo lo que estás viviendo en este momento y si pudieras sentirte merecedor de todo lo que el universo ya te dio cómo se sentiría tu cuerpo y tu mente todos los días cómo estarías somos creadores y por ley de atracción has estado manifestando una realidad mágica de la cual estás muy agradecido hoy pero todavía te cuesta hacerlo consciente al 100% y eso te impide ir a un siguiente nivel te impide volver a tomar las riendas de tu vida para crear tu próximo nivel entonces ahora quiero que tomes conciencia y aún más conciencia y vayas profundo recordando todas y cada una de las cosas que hiciste para manifestar lo que hoy tenés quiero que pases por tu mente todas y cada una de las cosas que manifestaste que soñabas y hoy son tu realidad quiero que las traigas y observes qué sentís sentís que realmente te lo mereces sentís que todo fue un poco casualidad o que tuviste suerte en el universo no existe la suerte todo eso que estás viendo que estás sintiendo fue creado por vos por tu energía por tu decisión de haberlo creado la mayoría de las veces cuando somos personas ambiciosas que queremos crecer progresar y siempre buscar un siguiente nivel no podemos concientizar el actual que ya queremos ir hacia el siguiente pero es muy importante que lo puedas hacer que escuchando estas palabras y relajando lo puedas hacer consciente y por sobre todas las cosas agradecerlo que sin excusas fuiste creciendo progresando desafiando todas y cada una de tus limitaciones para hoy estar donde estás tenés que sentirte orgulloso orgullosa agradecerlo todos los días si es necesario recordártelo mediante post-its alarmas en el celular fondos de pantalla y nunca olvidar que sos suficiente que sos suficiente que sos suficiente y que por más que en el día a día te cueste bajar y agradecer o conectar con tu corazón puedas recordarlo y recordar todo lo que te hizo llegar hasta acá cuando no tenías ni idea de cuál iba a ser el primer paso cuando no sabías hacia dónde ir y te animaste a dar el primer pasito con un poco de miedo de dudas de si vas a llegar o no a ese lugar que tanto había soñado entonces quiero que vuelvas energéticamente a ese lugar al lugar donde comenzó la creación donde te sentías ilimitado suficiente agradecido y lo ancles y lo traigas a tu presente aquí y ahora y puedas tomar esta fuerza para ser consciente y agradecerte a vos y agradecerle al universo que ya hecho está que si bien dijiste varias veces hecho está ahora realmente ya está hecho detenerse en la gratitud es muy importante no lo olvides y quiero que a partir de ahora puedas todos los días regalarte un rato un momento al menos cinco minutos a la mañana para recordar lo que sos y lo que creaste y ahora quiero que traigas a tu mente como si fuera una película toda esta creación todo lo que fuiste creando y manifestando y mientras lo vas reproduciendo en tu mente quiero que sientas gratitud y Amén. 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 Gracias a mi yo del pasado por haber tomado todas esas decisiones que me trajeron a mi presente. Gracias por haber tenido el coraje y la voluntad de tomar acción para poder materializar todos y cada uno de los deseos que estaban en tu corazón y en tus visualizaciones. Y quiero que ancles en tu corazón que sos suficiente, que vos podés, que sos una persona completamente agradecida de todo lo que logró, aquí y ahora, hoy y siempre. Si te gustó esta meditación, te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en mis redes sociales, arroba camiratín. Mi propósito es poder acompañar a todas aquellas personas que quieran seguir manifestando y lograr cosas maravillosas en sus vidas, no importa lo grande que sea. Gracias por haber escuchado esta meditación, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias.